Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de la biblioteca que se encontró en Praga. En la Biblioteca Nacional de la República Checa, en Praga, se ha encontrado recientemente una colección de 13.000 libros de ocultismo en los que también se menciona el misticismo y la brujería. La colección pertenecía al nazi Heinrich Himmler, jefe de la SS alemanas. Una biblioteca perdida que contiene 13.000 libros sobre el ocultismo pertenecientes al comandante de la SS nazi Heinrich Himmler fue descubierta recientemente cerca de Praga. La colección se conocía originalmente como la Biblioteca de las Brujas y contiene información que Himmler creía que ayudaría a los nazis a gobernar el mundo. Cuando Himmler subió al poder junto a Hitler, aprovechó la oportunidad para buscar cualquier información oculta junto como cualquier cosa que pudiera hacer girar para hacer que los arios parecieran más poderosos. A medida que los nazis se extendieron por Europa, también lo hizo su colección. Aunque Hitler nunca fue tan creyente de todo el tema del ocultismo, dejó que Himmler se entregara a sus inclinaciones. En 1935, Himmler formó el grupo de investigación El Anenberg. Bajo esta autoridad, los nazis acumularon una enorme colección de conocimiento, incluyendo el conocimiento oculto. Himmler fue un devoto creyente en lo oculto desde muy temprana edad. Pasó gran parte de su vida intentando probar que los alemanes eran descendientes directos de una línea de sangre nórdica, lo que para él era una prueba de que la línea de sangre aria era la más fuerte del mundo. Durante su investigación, también llegó a resistirse en el cristianismo, llegando a creer que muchos de los juicios de brujas en toda Europa estaban destinados a reprimir al pueblo alemán. El descubrimiento de la Biblioteca de las Brujas fue realizada por investigadores noruegos que buscaban libros tomados de la Biblioteca Mazónica Noruega durante la ocupación nazi. Su búsqueda lo llevó a la Biblioteca Nacional de la República Checa, cerca de Praga, y de allí a un depósito que no se había abierto desde la década de los 50. Allí descubrió la colección que incluye más de 13.000 volúmenes. Antes de la caída del Reich, la colección estaba destinada al castillo de Weimsburg en Alemania Occidental, conocido durante la guerra como Camelot Negro. Desde allí, Himmler unguió a oficiales en la SS como caballeros, en una retorcida recreación del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Durante la guerra, Himmler se convirtió en uno de los confidentes más cercanos de Hitler. Además de dirigir la SS, se convirtió en ministro del interior y jefe de la policía alemana, incluida la Gestapo. También fue una de las personas más directas responsables del holocausto. En 1933, poco después de que los nazis tomaran el poder, fundó el primer campo de concentración en Dachau. Se convirtiría en el modelo a seguir para todos los demás campamentos similares. Cuando la guerra se perdió, Himmler huyó, pero pronto fue capturado por los rusos. Se suicidó y se llevó consigo la ubicación del gran parte del botín robado por los nazis. Muchos de los libros son raros y algunos son potencialmente los únicos ejemplares del mundo. Pedido a los historiadores que ayuden a analizar y catalogar la biblioteca. Y una empresa de televisión noruega está planeando un documental que recapitule el hallazgo. No es de sorprenderse. Himmler era uno de los investigadores que hacen experimentos con prisioneros de los mismos campos de concentración. También no es una sorpresa todo este tema del ocultismo. En todo el tema de Heinrich Himmler a su alrededor hay una especie de misticismo impresionante. Este tipo de investigaciones nos ayudan a darnos cuenta de toda la capacidad y todo el conocimiento que este hombre podía tener y que se llevó a la tumba. Pero bueno, este video es muy cortito. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Seguidme en mis redes sociales para estar más en contacto. Las dejaré abajo en la descripción. Espero que les haya gustado. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.